Hay una ofrenda de adora a su Señor Porque eres digno de alabar Cantaré una canción a mi Rey Porque eres digno de toda adoración Te exaltaré Señor Para siempre con todo lo que soy Anhelo servirte mi redentor Hermoso Señor Solo a ti honraré por siempre Traigo una ofrenda de adoración Señor Porque eres digno de alabar Cantaré una canción a mi Rey Porque eres digno de toda adoración Te exaltaré Señor Para siempre con todo lo que soy Anhelo servirte mi redentor Hermoso Señor Solo a ti honraré por siempre Amén 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 Eres santo, santo, Dios poderoso, santo eres Señor Eres santo, santo, Dios poderoso, santo eres Señor Te exaltaré Señor, para siempre, todo lo que soy Anhelo servirte, mi redentor, hermoso Señor Solo a ti honraré, por siempre Amén